Nosotros, en el mes de mayo, siempre hacemos una exposición... ...alrededor de la Virgen de los Desamparados. Este año ha sido extraordinaria... ...y como extraordinario queríamos alguna pieza extraordinaria. Sabíamos de la existencia del manto de los juguetes de Ibi... ...porque ahí la patrona de Ibi es la Virgen de los Desamparados... ...pero no conseguíamos dar con aquella persona... ...que pudiera autorizar su salida. Hasta que gracias a unos amigos, familiares... ...miembros de la familia Payá y de la cofradía de la Virgen... ...el manto vino. Ha sido maravilloso tenerlo, maravilloso... ...porque el manto es maravilloso. Es de 1950 y pocos... ...pero es un manto que se hace por sufragio popular... ...a iniciativa del presidente de Juguetes Payá... ...pero se hace por suscripción popular... ...y de hecho dentro están los nombres... ...de todas aquellas entidades y familias... ...que participaron con su dinero... ...en la confección del manto. Pero luego la pieza... ...está en el centro de la fama, en nuestra casa... ...en el salón noble... ...porque el manto es una pieza muy bonita... ...no podía estar en otro sitio... ...está bordado por unas monjas... ...de allí... ...y además... ...tanto la plata como el oro... ...todo lo que lleva... ...es de gran valor. ...y para los valencianos... ...creo que es de muchísimo valor también... ...que el dibujo sea un diseño valenciano. Los Ángeles por ejemplo... ...son creo que unas piezas espectaculares... ...en este manto... ...porque tienen las alas... ...en movimiento... ...si os habéis fijado... ...tienen las alas en movimiento... ...yo no había visto otro manto... ...con estas características... ...y las caras, los pies... ...y las manitas de marfil... ...no solamente indica... ...la riqueza de una población... ...también indica el amor... ...de esa población... ...a hacer las cosas bien... ...y bajo mi punto de vista... ...creo que la calidad... ...y la altura... ...del bordado... ...pues como mencionaba antes... ...con el diseño son... ...muy altas. Son juegos ropa litúrgica... ...en el azul purísima... ...el azul de la Virgen... ...están aquí... ...porque son azules... ...en la sala de la Pometa... ...tenemos dos preciosos cuadros... ...del siglo XVII... ...uno de ellos de Ibi... ...con la Parroquia de la Transfiguración de Ibi... ...de la Virgen de los Desamparados... ...con un manto de colores... ...la cabecita aladeada... ...que creo que es extraordinario... ...y al lado... ...contemporáneo... ...un precioso cuadro... ...también de la Virgen de los Desamparados... ...de la Parroquia de San Esteban... ...dentro de la capilla... ...está... ...una colección preciosa de casullas... ...que nos ha cedido... ...Pedro Arrue... ...una imagen... ...que preside el altar... ...de la Virgen de los Desamparados... ...cedida por el Muma... ...la imagen es del siglo XIX... ...y la peana del siglo XVIII... ...dos mariolas de plata... ...muy bonitas... ...cedidas por Pedro Arrue... ...y... ...fondos nuestros... ...como la casulla blanca... ...que... ...la casulla de la Casa Balló... ...que nos regalaron desde Barcelona... ...la casulla valenciana... ...fondos nuestros del colegio... ...que hemos puesto para complementar... ...esa sala... ...y en la sala pequeña... ...en la sala de la... ...de la pasamanería... ...está una donación que recibió el colegio... ...hace unos años... ...del peluquero de la Virgen... ...la familia Lita... ...han sido durante cuatro generaciones... ...peluqueros de la Virgen... ...las pelucas de la Virgen... ...son de la familia Lita... ...de los peluqueros Lita... ...y esta familia... ...como estas pelucas... ...son de seda natural... ...el hilo que se utiliza... ...para esa peluca... ...no es pelo... ...es seda natural... ...regaló, donó al colegio... ...los usos para... ...que tenía el señor Lita... ...para hacer la peluca... ...y la seda restante... ...en esta sala... ...tenemos... ...hemos... ...puesto en valor... ...la figura... ...del... ...escultor... ...Ramón Granelli... ...que es el escultor... ...de una de las peregrinas... ...y que... ...un escultor... ...de imágenes... ...muy valioso... ...y muy valorado... ...y que se ha puesto en valor... ...con las fotos... ...sobre su vida... ...y de su obra... ...se ha puesto en valor... ...en... ...toda la obra... ...de imaginería... ...que hizo este señor... ...a mí me hubiera gustado... ...que esta expresión... ...hubiera estado... ...explicada... ...porque creo... ...que la importancia de ella... ...no sólo por el valor... ...de las piezas expuestas... ...que es extraordinario... ...sino... ...la importancia... ...que ha tenido... ...me hubiera gustado... ...que hubiera sido explicada... ...pues aún así... ...ha tenido muchos visitantes... ...ha sido un éxito... ...ha sido un éxito... ...y... ...Valencia es muy Mariana... ...los valencianos... ...amamos a la Virgen... ...pero aquí no sólo tenemos... ...público valenciano... ...tenemos un público... ...nacional e internacional... ...y la exposición ha sido... ...ha sido un éxito. ...no lo ponemos... ...c balance... ...bien lo ponemos... ...here más... ...porque ¡oh te lo�Ayается! ...os no!